Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del libro del profeta Isaías, capítulo 66, versos 10 al 14 Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y en este día tan hermoso dedicado a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Lourdes en Francia, esta palabra del profeta Isaías en el capítulo 66, se está dirigiendo a Jerusalén, pero hoy la dirigimos también a la Madre de Jesús. Alégrense con la Virgen, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría, todos los que llevaron un luto, para que se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella, como un río y la gloria de las naciones, como un torrente desbordado. Que en este día y para siempre, Dios haga correr su paz, su alegría, para usted, para su familia, para todos los hermanos de este país y del mundo entero. Amén. Amén.